Fiscalía y la Contraloría hasta hoy se han centrado básicamente en la pérdida de pañales, más no en la cuestionable compra. Ninguna de las dos exministras están comprendidas en las diligencias. Los denunciados son cuatro funcionarios netamente administrativos, Gabriel Villena Nakamura, Magda Castilla, Eloy Távara y Marcos Vigil, los dos últimos encargados de los almacenes del Ministerio de la Mujer. Él me dice ayer, doctor, se me gritó el sueño cuando anoche de la mañana compra una cantidad millonaria de pañales sin tener la infraestructura adecuada. Todos estos documentos fueron redactados por el señor Eloy Távara, jefe de almacén durante los años 2013, 2014 y 2015. Pero solo en la gestión de Ana Jara, él elevó 15 informes que daban cuenta de las pésimas condiciones en las que se encontraba el almacén de Villa El Salvador. Acá lo delicado, lo delicado, es porque los bienes se compraron y se compraron a un precio que no causó daño al Estado y se compraron por licitación pública. La pregunta es para qué se compraron. No, lo delicado es que estos se hayan perdido. En el otro extremo de esta historia, aún sin resolver, surge una nueva interrogante. ¿Cuántos pañales se han perdido? ¿Quién es el responsable de la sustracción de más de un millón de pañales? ¿Podrá Carmen Gomonte responder esas preguntas? ¿Y podrá Ana Jara en algún momento mostrar la justificación que determine la necesidad de comprar más de 8 millones de pañales? ¿Con qué sustento técnico o legal se hicieron las compras destinadas a brindar apoyo social? ¿Y si alguien no hizo bien su trabajo en mi gestión, que responda ante la ley?